Música 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 Bueno, como es ofensiva es recibir el ataque fíjate que por acá donde estoy creo que puedes llegar a crear otro garrie, para que se me carguen los supplies, pero me voy posicionando creo que va a poder llegar a ser por acá capaz Música 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 Llego y actualizo OP Ah, tenemos igual, tenemos garras Si, pero no te confié Ahí voy a tu posición oficial Acá hay una casita que puedes hacer un OPEN si puedes Allá, ahí te veo Ahí está, cambiemos por acá Esperemos Adentro no, va a crecer en algún lugar Acá tenés, acá Acá puedes sacar el final Salud Fíjate por acá Fíjate por acá Fíjate por acá Ha sido abierto Mirá A ver Acá Sí, está abierto como está destruido No, pues A ver acá, mirá, mirá Acá hay un patio ¿Sí? Fíjate Claro, eso tiene que estar en la arriba me parece Garry acá está mal puesto Ven acá, luna, luna Luna, luna Acá Sabes que está medio escondidito, que no lo ve Sí, 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 acá, acá Acá en mi marca Ah hay un barrio Ah, este sí Están negares De ahí están Están bien, pero Están bien Están bien Me voy a la casita ahí Para cubrir bien todo el lugar Toca un baño Ah, está buena la casa Acá podemos aguantar bastante Bueno, perdimos los Garry Que están arriba, si les parece Podemos llegar a crear Garry A ver, según la marca Por acá, mirá Están viniendo por ahí Por esta calle La tengo acá cerca, en esta casa Atenten mi posición, vengan Acá, acá, acá Acá, acá Está ahí afuera Lo escucho cargando Gente, acá Muerto Guarda, ahí más igual No, se va Escucho tanque Tanque enemigo O aliado Es el escuadrón de los golpeadores Ahí destruyeron un Garry que pusieron Voy a poner un Garry Luna Viene más a matar a un otro Hay un tanque Hay un tanque Tengo para ponerlo en Sechel A ver dónde Es el tanque No, tanque añado Tanque añado No, justo se sentía trago No, 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 no Siga, acá hagan tiro Siga, para colmo No se están matando ¿Eh? 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 No tenemos gente acá, ¿eh? A mierda Despedida Mataron Está viniendo por acá Acá aparecí Hay un ametrallador por acá Corre, agarro No, no, está miedo Casi me caigo en el medio No, nada Creo que es si el tío Que el Garry No, no se puede No, no se puede No, no se puede No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No ¿Qué le pasa? No, Saurio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Como se llama? Le prometí quedado hoy con su familia ¿Lo más con Saurio? ¿Lo más con Saurio? ¿Cuánto? No ¡Viva la velocidad! 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 ¿De qué sirve ese médico si no puedo soltar a nadie? ¡Viva la velocidad! ¡Sería un buen médico! ¡No, resuelve! ¿Qué hora es? ¿Las 5 de mañana? ¡Viva la velocidad! ¡Suscríbete! Está cerca del tratamiento del médico ¡Ay que mío, mía! ¡Méico, médico! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Voló la mierda! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Guardeme aquel meco que estaba más cerca mío! ¡Ahí va un mínimo! ¡Voló la mierda! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El OP nuestro está... Por eso voy a hacer uno acá, ¿eh? ¡No! Por ejemplo... ¡No! El vehículo se alejaba ¿Qué se hace ahora? Creo que voy a actualizarlo ahí acá Pasa que adentro... ¿Qué pasó? ¿Ves? ¿Por qué me salió? ¿Me sacó? ¿Se te cerró el juego? ¿No? ¿Me sacó? ¿Se cerró el juego por eso? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Yo te veo acá? ¿No? ¿Se cerró el juego? ¿Ahora me puse...? No, no, no... Me puse de nuevo ahora, pero... Se me había salido viejo... Uy, no, atrás... No, no, no... No, no, no... Estaba pichando todavía... O sea, creo que hay problemas de level 30... Igual hay espacio en el grupo, Bruna... Ya entré, ya entré... Me mató un compañero, Bruna... ¡Cómo me puede matar?! Está... Cuando salen en el OP... No hay un Garry, boludo, ahí adentro... Uh, no... Los desabilitaron... ¿Qué? ¿Todo? Al Garry... Al Garry y al OP... Ah... Bueno... Ahí voy corriendo enseguida... ¿Pero hay qué? ¿Te mató el occidental, Jabri? Sí, pero es un boludo... Lo estoy marcando y me tiro un... 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 No... Un... 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 Ahí sale con apoyo... Se vuelve... Dale Chubo, se ve loco... Jauri... Lo podemos matar... ¿El comandante...? La... ¿El equipo? Sí o no... No... La oficial no pone algo... ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Ahí pusieron un Gary! ¡Puta que lo parió! ¡No! ¡No lo pusieron! ¡No lo pusieron! ¡Uy! ¡Qué veluna! ¡Fijate en el mapa! ¡No, no hay nada! ¡No, no! ¡Mirá! Lo están destruyendo ya... No, ahí está el poder... Eso es cuando tiene una oficial como yo... Ahí voy... Todo tengo que hacer... Ahora me voy a pedir un solo tiro... ¡Oh! Van a... Están pidiendo artillería... ¡Ojo! No, bueno... ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud, Luna! ¡Dale, que dale, que dale! ¿Para qué voy a hacer por acá...? Ahora te voy a votar que te saquen... Por inútil... Ahí te... Tiró su clave... Ahora entraba a votaciones... ¡No hay culiado! Sacarla por maleducada... Voy a tratar de... Voy a tratar de... Voy a tratar de acercarme un poco para actualizar OP... No, rata inmunda, por dios... Rata inmunda... No, sé que me van a bajar acá... ¡Ay, no llegué! ¡Opa! ...90 segundos... Que van... Van a tener la posibilidad de un OP... Así más o menos vayan calculando... Tiran un OP... Porque saben que ya el trayecto que van a correr... Supera los 90 segundos... Ahí hicieron un estacamento... Y ya está rodeado de enemigos... El que alcanza a entrar... Que se maneja... ¡Estoy llenando por bien! ¡Uf! ¡Se van a ver! ¡Uy! ¿Se escucha el azote? Ahí está... No es que nada de rato... Acá dentro de ahí... Seguiente y algún OP por ahí... ¡Uno era suera! ¡Uno era suera! ¡Ahhh! ¡Uy! Se va... Tiene un combo... ¡Uno! ¿Pero por qué se van tan raro? Acá tiré el SPLAY... Así me cambio de clase... Para tu vez... Por las dudas... Porque hay que defender... Hay que defender... Así que hay que crear acá... Este como ahí... No hay guerra ofensiva... Acá la tenemos desplanta... Estamos cerca nomás... Por las dudas... Porque el Gary está muy... Con enemigos cerca... Hay un monstruo cerca... No puede dormir... ¡Uy! ¿Dónde está mi cuerpo? Eh... Ahí hay uno... Tenés cuidado... Bajó que hice vos... No, no... Dejá, dejá, dejá... Porque está campeando... Tenés cuidado... Porque está campeando justo ahí... No... No me dejó... Es un oficial... Hola... No lo veo... Hola Chris... No, le decí la luna... Corre guacho... ¿Yo qué? ¿Dónde están los pañales? Eh... Ahí... Acá... En la cama... En el... En medio de las camas... ¿Dónde está el OP? ¿Está vigente todavía? No... No... Sí... Está abierto... Eh... Creo OP... Está abierto... Está abierto... Sí... ¡Epa! ¡Ah, no! ¿Dónde los creo, eh? Acá, teóricamente, está dentro del círculo... Está en esta habitación... ¡Epa! ¡Estoy disparando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Estoy campeando acá! ¡Estoy campeando! ¡Estoy campeando! ¡Estoy campeando! ¡Acá! 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 ¿Acá lo creo? ¡No! ¡No! ¡Lo voy a pegar más acá! ¡No! 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 ¿Qué? Fue... No... Porque fue... Estás sacando... Estás sacando por el arte... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Por la espalda... Exacto... Exacto... Bueno... Bueno... Que sea lo que hay... Nos vamos a enterar... Bato todo un pelotón ahí... No... Era humo... La 3 era... La 3 era... La 3 era... La primera de la lista... Están todos... Están todos votando porque... Le cagó el avión... No... No puedo poner un pie... Sacala... No... 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 There's no one... No... There is no one... Oh god... No... No... Why is that... me estoy quedando sin municiones ahí tiene un carro igual tengo más municiones guarda, se va, guarda ahí medio de la calle me mataron a ver a cuánto me bajé acordate de hablar con los oficiales de luna están hablando huevas estaban hablando de merta y de mujeres así que no estoy muy seguro de qué decir y bueno, la hagamos dar lo lindo que tiene es jugar acá por eso le dices para jugar acá médico el médico se está falopeando médico por favor, deje de jugar no hay ningún problema lo estoy quedando, ahí va una ahí está, no voy estoy quedando parando a mi cuerpo me estalló uno en mi pedazo bueno es la falta de voluntad es la falta de piedra no, están no, destruyeron destruyeron Gary oh, están tirando humo a full yo te tiro a supply hacia allá acá el Gary tenés, tenés, tenés supply tenés supply pero hacerlo, hacerlo, hacerlo voy, voy, voy pará que entro en el OP y menos mal que quedo por lo menos bien bien ah o crees que lo haga acá no va humo va humo no, lo voy a crear acá me va a curar, además sí sí, sí ah, bueno pero, tirá humo, tirá humo están ahí, están ahí, están ahí carceles del costadito necesito un segundo, nomás ahí está espera 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 se va a pedir una cosa mirá hacia la derecha lo tuve que ir a crack gente, perdón, eh pero creo que no se puede pasar acá revivé la rata guarda, que le pedí un par de kilos al cadáver no, 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 se va bueno, bueno a visto ahí está me voy, ahí está tiramos, guarda tiré comandante, tiré lo revivé la rata inmunda no, ya perdimos igual el sector ya perdimos el sector, va bueno es como, el comandante está re drogado me cago en la mierda la concha de la luna ah, derrata inmunda, guarda no, no, no Emma lo reanimé lo que pude pero, está bien agarra a la inmunda y a la otra no, 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 no ¿a quién le dice, Emma, que le gustaba el fideó de quién? ¿qué pasó? ¿Emma? Luchetti, ella me gusta ah, y te gusta el fideó de Luchetti el trolo el que metí ayer el alemón ahí dice la marca defensa, eh podemos ir yendo si, aparezco ahí aunque estamos tratando de pará, desapareció probable que hay gente ya ahí en el centro yo estoy acá, ya voy y adquirizo OP dejo el garrie acá si tratan los enemigos cruzan, lo van a destruir tenemos OP, tenemos garrie en... no, no tenemos no, 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 vamos a tener que crear uno acá voy, voy ¿viste de dónde estoy yo? acá, pues se hace un garrie me acerco para crear garrie retroceso no estaba en serio acá PUSTAGO mira Luna, vení, acá podes hacer un garrie pará, 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 pero ya no llego a dónde querás Hervor? ¿Adentro o acá? Acá, acá. ¿Habría? No sé. Acá podés hacer un garré. Sí, tenés. ¿Por acá? Acá es difícil de que vengan. Ya una vuelta hicieron acá. ¿El otro lado? Sí, acá donde estoy yo. Un poco más, un poco más. Ahí están los recursos aquellos. Igual que es como ahora. Ahí están tirando más. ¿Acá? Acá. A ver. ¿Podrá alguno de la unidad ponerse de ingeniero y venirse a Monjales a fortificar? Eh, tenés recursos, tenés recursos. Tiraron o no? Uy, lo maté. Ah, me maté. Está ahí nomás. Ahí lo maté. Es más, vení curarme. Vamos a echarle los recursos. No, porque están... Sí, están ahí, están ahí. Adelante, Río. Uy, me mataron. Ah, pero están en el otro lado. Guadalu, guadalu, una que están ahí. Cuidado. Perdón. Quédate ahí. Quédate si no, un OP. Quédate un OP para los dos. Emma, auxilio. Amigo. Por todo, recursos. Es muy esencial que salga de mi vida. Hola. Hola. Jajajaja. Sin presiones. Es muy esencial. Uhhh. Estás ahí arriba hasta que te tiene Sebastián los recursos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver. Tengo que vender. Pasa que los tiros me parece, pero el otro lado no. Ahí están, no. Acá están, acá están. Ahí te lo tiré de este lado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Uhhh. ¿Bajó? Ah, me voy a subir ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a armarlo acá atrás, entonces está protegido. Vení, vení por acá atrás. A ver si está protegido. En ese momento tenemos acá un ángulo de protección. ¿Por acá? Sí, sí. Y que en un ingeniero... No me sale, Che. Acá, acá, Luna. Ahora tú me vas a poner ingeniero. Acá, atrás, 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 vení. Acá, Luna, vení subito acá. Ah. Atrás de la casa, eh. Acá. ¿Lo viste? Pasó la pared. Eso. ¿Acá? Ahí. Nos vendría a ver un ingeniero en Monjalés. No me sale, Che. Allá, ¿dónde está Sebastián? ¿Dónde está Sebastián? Acá, vamos a crear fortificaciones. Estamos por crear, Gary. No, me sale, Seba. Ah, a 200 metros, dice. Sí, acá al lado. Ya crearon. Ya crearon. Ya crearon. Ah, bueno. Creo esto. Bueno, vamos. Un OP. Dale. Ponernos acá en la casa, en la pared. Esa pared que tenemos ahí. Ya está, ya está. Este tanque? Ah. Me parece que están estigmatizando a todos. Ah, es un tigre. Uy, ¿qué está ha trabado el tanque? Sí, se ha trabado. Oh, Dios. Se aparece. ¿Dónde está para atrás? ¿Dónde está para atrás? ¿Dónde está para atrás? ¡Ojo, ojo! ¿Dónde? Ahí lo marqué Ahora se va Ahí mate Faltan que se puede, su amor ¡No! ¡No, Seba! Yo te mataba ahí un tanque Pero tanque Mi aliado Y hay infantería de mi ¡Uy! ¡El tanque! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Casi me piso! ¡Chu! 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 ¡No, blu! ¡Au! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡Ale, dale! ¡Chu! ¡Están quemados a pisar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tengo un solo de esas zambaras! ¡La granadita de la libre! ¡Uy! ¡Me puso una piranha! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me voy a cambiar de clave! ¡Uhh! ¡Otro más! ¿Qué pasó? ¡Uhh! ¡No lo veo, che! ¡Ahí no lo veo! ¡Me bajó la granada! ¡He hecho que eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito munición! ¡Eh! ¡No, no sé! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ahora cuando renueve! ¡Pues pongo el otro! ¡Y ahí te pongo un muchacho! ¡Uy! ¡Muerto! 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 Están viniendo acá y le han metido una lancha dama Tenemos enfoquería muy pronta ¡Uy! ¡Lo están reparando! ¡Sí! ¡Lo están afuera! ¡Lo acercaste a Sebastián! ¡Lo acercaste a más Sebastián! ¡Lo acercaste a más Sebastián! ¡Oh! ¡Lo acrochaba ahí! ¡Lo acrochaba ahí! ¡Ya vale todo! ¡Eh! ¡Quempa todo! ¡Te lanzó como un mozete! ¡Uy! ¡Te quemaste! ¡Ahí está el culo! ¡No! ¡Está poniendo fuego! ¡Váguete! ¡Eso es del primer grado! ¡No pasa nada! ¡Uy! ¡Qué pasó! Muy bueno, boludo Muy bueno ¡Paron a todos! Quedamos todos estripados ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Dejá que se sope! ¡No! 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 Ahí está, sí, voy arriba, estoy aquí Ves, tranquilito Uy, quedó dañado también Ah, el chaurito Fui arriba porque están están entrando, están llenando por acá y se van a dar la vuelta todos por atrás Uy, la concha, igual No, anda a la mierda ¿Quién? No, no fue amigo, ¿no? No, no No, es amigo La ataca de artillería Justo acá Estoy lleno del garrick Uy, yo recién tiré los... ¿Dónde los tiraste, Esteban? Allá adelante Acá tenés, acá tenés Tirálos, acá nos van en los P Tirálos, lo va a poder, puede tener cerca Apreta la T y ahí te aparecen los 50 No, me sale, Che, para... ¿A dónde estoy yo? Veníte, no, Che, te va a apretar la T y te va a... ¿Acá? ¿A dónde lo creo? Lo que lo andó, ¿qué era? Vos al oficial Está veniendo, está dando la vuelta No me deja, Che, ¿eh? Ahí lo marqué, ahí lo marqué Viene, viene un montón, viene un montón ahí A mi embarcación Uy, lo piso de lado Uy, oficial, los pueden pedir por ahora del comandante Queカolello, chiquito de aquí Comandante, ¿pueden píer suministro? No, no, no... Ahí hago la marca Uy va Cidés un montón ahí, Che Eh... Ahí está, ahí está ¿Me los mando? ¿Cómo aparece la marca, chico? ¿O no? ¡Ay! ¿Cuál es la marca? La marca para el post Ahí está de nuevo comandante ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Vómonos? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Ahí liberé el apoyo, por si alguien se quiere poner, para sacar su play. Igual, ahí, ahí. Acabí que hicieron. Están tratando de subir al tigre. Quieren traer la vuelta. Oh, está el tanque. Toma. ¿Se vas? No, ya muero. Está muy complicado acá. No pasa nada. 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 me hace dar la vuelta Programa de RG Presiones de reparación de la bomba Privación de Remasterio Eso creo lo pasemos a mirar Uy esto me mató ¡Estarla! ¡Se acuerda! A ver si es que es un lugar de capturar. Había desmarcación. ¿Escucharon? Había desmarcación. Avisar que hay gente acá. Permiso, por favor. ¡No! ¡Ah! ¡Me están reviviendo! ¡Ah! ¡Me revivieron, me revivieron! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Suministro que tiene! ¡Ah! ¿Quién está escuchando eso? ¿A dónde hay suministro, digo? ¡Ah! ¡Uno! ¡Uy! ¡Cómo le está mancando! ¡Se lo está mancando, tío! ¡Está re loco! ¡Habló del comandante! ¡Viste, se va tan re loco! ¡Está pasando música el comandante! ¡Está gastando un tema de madona! ¡No! 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 ¿Qué cayó ahí? No, tiró un comandante. El comandante lo tiró a nosotros. ¡Cómo, miércoles! ¡No puedo! ¡Gracias! No sé cómo hace para lograr este tanque, por dios. ¡No sé cómo hace para lograr este tanque, por dios! ¡No sé cómo la hay go! ¡No sé cómo la hay go! ¡No hay go! Vamos a que... Cuidado que dejó un satchel, Emanuel, corre, corre Avisale a Tatengue que hay un satchel cerca de Atatengue, el oficial Tatengue Que tiene 10 segundos, que tiene 10 segundos para correrse Está muerto, está muerto, además ¿A quién? No, al Tatengue, ahí está, ahí se corre Ahí está, bien Vamos, vamos a la iglesia Dale Guarda, guarda, uuuu Pero bueno estamos muy bien, ¿eh? Iglesia Bueno, es que no se nos detiene Ya está, que no se nos detiene No se me hagas 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 No, es mucha, mucha ciudad ¿Está esperando a alguien? Sí, sí, sí ¿Está esperando a alguien en el resto de todos? No, 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 no ¿Tenemos un ingeniero? Acá No, 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 que no Creo que no Un ingeniero con satchel El ingeniero con satchel Estamos muy complicados Esperad, le quiero poner un satchel Yo porque quiero ponerle un satchel en la iglesia Para poder avanzar Conjunto de satchel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está atrapada, dice! ¡No va a sonar! ¿Alaron eso? ¿Qué han hecho? ¡Qué pasó! ¡Vuelve a la lágrima! ¡Ya te curo! ¡Curado! Oh, ¿qué es el camión de la mira? Oh, ¿qué fue eso? Se tiraron al tanque Se tiraron al tanque Me mataron Ay, me mató Es un enemigo, ¿eh? Se ha llenado la bestia Toma, esto es un tico Pa, eso de Guchet son raras Están en el centro Me destruyeron el OP Oh, Dios mío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uy, te ganaste Te voy a hacer más Acaba volviendo ¿Qué es el marco? Vino de atrás Cuarta, Javier Sí, sí Va a correr Vengan, vengan Cuarto Cuarto No, no, no y 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